Sí, muy contentos de estar aquí, ya después de tanta espera y de tantas gestiones para lograr este objetivo. Bueno, nada, simplemente esperando a todos los medios y esperando a la gente para empezar la conferencia de prensa. Va a estar muy entretenido esto de todos estos días. Nos venimos entreteniendo bastante con todas las complicaciones y satisfacciones que vamos teniendo, porque las complicaciones siempre traen una conclusión, ¿no? Que cuando se logra los objetivos, la satisfacción es mucho más grande, ya que costó tanto. Bien, y muchas de las cosas que han costado están resultando a último momento. De hecho, los artistas están arribando a Bariloche. Sí, están llegando todos los músicos que van a tocar esta noche, gente del Paraguay, gente de Buenos Aires, mandados por Cultura de Nación, en el caso de los de Buenos Aires, en la formación de hoy, ¿no? Que es Alejandro Santos con su fusión río-platense. Y los paraguayos que vienen, bueno, directamente del Paraguay, este trío, la cual hoy a la tarde va a haber una clínica del tecladista. Bueno, estamos a la espera de ellos, están acá en una horita y pico por aquí. Y bueno, dando comienzo ahora a la conferencia de prensa, para contarles un poco los pormenores de la organización y de los apoyos que hemos tenido. Bueno, hemos sufrido también todas estas consecuencias de que todo sea como a último momento. Se ve que hay inconvenientes en todas las gestiones que tienen que ver con la provincia, que tienen que ver con cultura y con turismo, que tanto nos cuesta a veces de que todas estas partes administrativas y demás logren un objetivo un poco más ágil para que esto sea menos destensionante, digamos, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí estamos, gracias a la ayuda de la municipalidad, en este caso, y de todos los que han apoyado, lo cual vamos a comentar ahora en la conferencia de prensa. Y bueno, gracias a todos los medios que van a estar acá presentes. Juan, hay un programa previsto para mañana y pasado. ¿Con qué se va a encontrar la gente mañana en el escenario? Vamos a agarrar uno porque ya pasaron tantos nombres y tantas cosas que se me vuela la cabeza. Bueno, la gente que quiere recibir programas y demás, hay en la dirección de turismo, algunos tenemos aquí. Bueno, esto va a empezar ahora, que tenemos la conferencia de prensa, a las 17 horas está la clínica de Germán Lema, que es el pianista de esta formación que viene del Paraguay. Pero el escenario comienza a partir de las 20. El escenario comienza a partir de las 20. Empieza con Moscada Van Cuarteto, que es Asi Jazz, algo que vamos a empezar con mucha fuerza y con mucho ritmo, para iniciar el festival. Después viene Alejandro Santos Cuarteto, que son los que están arribando. Y bueno, Libre Albedrío, que sería el cierre, que son estos importados del Paraguay que hemos traído. Esto de traer músicos de diferentes lugares de Latinoamérica nos encanta, porque el jazz tiene esta particularidad de que es un género que se ha masificado tanto que está en cualquier parte. Entonces, nos da un poco más de argumento a esta locura de hacer un festival de jazz en la Patagonia Argentina. Bueno, después va a cerrar aquí, en La Globa, con una Jam Session. Hoy, durante la tarde, después de la conferencia de prensa, antes de la clínica, posteriormente a la clínica o antes de empezar, va a ser el lugar de los reportajes y demás. Va a ser como el living, digamos, como el lobby de todo esto que va a acontecer. Mañana sábado, tenemos a las 17 horas la masterclase de Germán Bocco, James, que es James Luz Su, que es de Estados Unidos, que es el que viene a hacer el tributo a Mal Davis. Estos son un quinteto, la cual vienen trabajando con música de Mal Davis. Y bueno, los vamos a tener acá con este tributo, la cual van a dar una clínica junto también con Federico Palmonela, un tremendo pianista. Va a ser improvisación de jazz, conceptos de solos, trabajos sobre estructuras regulares e irregulares, paralelismos artísticos, fusiones de los instrumentos en diferentes épocas. Después el escenario empieza a las 19 horas, mañana sábado, ya que va a ser un poco más extenso todo el día. Va a empezar con Hernán Lugano, también de Bariloche, excelente pianista, que viene con su trío. Después viene Nicolás Ojeda Quinteto, que vienen de Buenos Aires. Fernanda Lanzas Quinteto, que va a ser la voz del festival, ya que es la única cantante que vamos a tener. Bueno, Javier Malusetti también canta, pero más allá de eso es la voz femenina que va a tener el festival. Siempre tenemos a alguien de esta índole. Y bueno, después va a cerrar el tributo a Mal Davis con este trompetista, James Luz Puzugo. Y después nuevamente, Jam Session, aquí en La Globa. El día domingo, vamos a aclarar que no va a haber Jam Session. El día domingo, en La Globa, 1730, Clínica de Saxo con Carlos Michelini. Carlos Michelini estuvo el año pasado, ahora viene con otra formación y con el honor de venir nuevamente con el baterista Piazzolla, Daniel Piazzolla, nieto de Astor. En la cual la clínica se va a dar improvisación y participación activa de la formación de sección, rítmicas y conocimientos de fusión y métodos de estudio. Después va a haber una clínica de contrabajo, es decir, ese día tenemos dos clínicas. La clínica de contrabajo con Diego Goldstein, construcción del walking, walking es ese caminado que tiene el jazz, donde los demás tienen todo un trabajo de improvisación, es decir, que pasea con todo ese walking, haciendo un paseo en las armonías, y eso es lo que inspira a los demás a montar una improvisación sobre él. Después el escenario de la vida libre es a las 20 horas, con Nubes, Gizzi, Quinteto, que es la formación local, que hacen Dixi, perdón, Dixi no, hacen swing. Bueno, es de origen de música gitana, esto es muy lindo, es un quinteto que incluye violín, guitarras con trabajo. Carlos Michelini Cuarteto, que fue quien dio la clínica, bueno, impresionantes músicos. Y el cierre con Javier Malosetti, Cuarteto, JM4.